. Para darle atención a la isla, la gente hace contacto del colegio. . Queremos justicia, pues, por favor. Queremos justicia. Todo el país ha venido de eso de ahí, eso ya no hay, ya no hay a... Sigue recibiendo amenazas por eso de Downey? Sigue. Justamente mi Sobrino ha ido ahí en la cola real, trabaja... Dan que le buscan a mis hijos, a mis nietos, a mí. A mí lo que más me buscan para que me maten es por pedazos, con cuchillo, cortando. Ahora para sufrir Dios. ¿Quién lo busca? Esas cucarachas, el canario, el paul, el ayaki, el luce, esa que ha salido de Santa Mónica, esa borrachita, drogadita. El tal hueso, Wilson, su tío, lo echan la culpa, sin pruebas, sin testigos, muerto de su madre, le echan la culpa a mi hijo. Para el señor, mire, hay justicia, si hay delito, que se haga cargo, ¿no? Justicia es lo que se encarga de eso. No va a ser que ellos van a ir a hacer justicia, quemarnos a toda la familia. No es justo, señor. A ver qué dicen ustedes, señor. ¿Han pedido ustedes las garantías ya? Sí, sí, hemos pedido ya el supermercado. Ellos también han estado pidiendo garantías, señor. Sin embargo, nos han estado haciendo daño siempre, siempre haciéndonos daño. ¿Los siguen amenazando ustedes? Sí, hasta ahora lo siguen, señor. ¿De qué manera? ¿Qué cosa le dicen? De manera que nos van a matar a toda la familia, quieren acabar a mis hijos. Yo, 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 yo siempre he quemado la casa. ¿Y qué hay conmigo? ¿Qué hay conmigo? Y todavía, este, al bordo hay un tico amarillo con la placa, no sé qué, no me acuerdo el número de placa. ¿O sea, después del incendio? Sí, sí, le han pasado, sí, han pasado todavía con un tico amarillo. Ayer, justamente, de la mañana han pasado. También el tico amarillo ha pasado, pero no le llamé a la comisaría y dijeron que ya la iban a capturar, pero no sé, no han hecho nada tampoco. ¿Y la ilusión está en la comisaría? Sí, ya, ya está, ya, sí, ya está, ya, lo iban a pasar a la fiscalía. ¿Qué es lo que usted te explica en la policía? Ahora estamos pidiendo nosotros que, por favor, la señora Vicky Espinosa que nos ayude, porque nos hemos quedado sin nada, sin cama, sin cosas. Tenemos criaturas que nos hagan el favor, que nos apoyen también a mi suegra, porque nosotros vivimos, no, tampoco, no tengo ni terreno. Ahora yo quiero, si me pueden dar un terreno donde vivir, porque he vivido con mi suegra. Ahora nos hemos quedado, nos hemos quedado en la calle, sin nada. Nosotros nos estamos, nos están dando posada. ¿Dónde se están llegando? En la casa de la familia, señor. Señora, una última pregunta. Yo, señor, disculpe, sí, por mi vida, por todas mis familias, por mis nietos, por mis hijos que trabajan. Queremos justicia, justicia, queremos justicia. Que le llegue a pasar algo a mis hijos, a todos, a los canarios, a las Ismeldas.